El objetivo del informe es prácticamente el mismo que en 1985, cuando empezamos a hacer las campañas de inspección visual de la red viaria española. Es un objetivo doble. Por un lado, queremos conocer el estado de conservación del pavimento y del equipamiento de las carreteras, y por otro lado, queremos tener una estimación económica de cuánto costaría tener en buen estado de conservación tanto el firme, es decir, el pavimento, como el resto del equipamiento de la carretera. Marcas viales, señalización vertical, barrera metálica, balizamiento, etc. Respecto a la ficha técnica del estudio, podemos decir que hemos evaluado 3.000 puntos de 100 metros cada uno, en los que se han tomado 30.000 fotografías. En estos 3.000 puntos se han obtenido datos sobre 3.000 señales verticales, 900 kilómetros de marcas viales, 200 kilómetros de barrera metálica y 20.000 elementos de balizamiento, junto con 3 millones de metros cuadrados de pavimento. Todos estos datos obtenidos luego son explotados y verificados en gabinete a través de las 30.000 fotografías que los inspectores, los evaluadores, toman en el trabajo de campo. En cuanto a las calificaciones, el rango de calificaciones de los elementos de equipamiento va de 0 a 10, siendo 0 el estado pésimo y 10 el estado excelente. Y en cuanto al estado de conservación del pavimento, el rango de puntuación va de 0 a 400, siendo 400 el estado excelente. Lo bueno de tener un histórico desde el año 85 es que podemos establecer una evolución de estas calificaciones y de las necesidades de inversión y hacer una correlación con las posibles crisis económicas que puede atravesar el país. Las carreteras inspeccionadas pertenecen a la red de carreteras del estado y a la red dependiente de las comunidades autónomas y diputaciones forales, con ciertas excepciones. Es decir, no evaluamos puntos singulares, como pueden ser puentes, túneles, no evaluamos tramos urbanos, ni zonas en obras, ni travesías, porque lo que pretendemos precisamente es establecer el estado de conservación genérico, representativo de la red. Entonces huimos de esos puntos singulares. En la elaboración de este complejo estudio han participado 14 inspectores en la fase del trabajo de campo y luego en la fase de revisión y explotación de los datos hemos participado cinco ingenieros de caminos de la Asociación Española de la Carretera y tres periodistas.